Se te olvidó todo el cariño que conmigo compartías Se te olvidaron las noches y los días Sin mencionar las noches que te hice de amor Se te borraron toda la foto, los mensajes en tu celular Se te olvidaron las caricias, eso sí nunca podrás Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar Si aquí el primer El primer beso es el que nunca volverá Y si lo niegas corazón como de nuevo Pa' que te acuerdes de todo y todo lo demás Sé que me extrañas, yo estoy muy seguro de eso Y aunque no quieras nunca podrás encontrar Al que sea como el primero Yo soy mejor que te quiero mucho, mucho más que yo Les perdone, gana, traición, tras traición Alcúmulo y sello Le copo a Jesús Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso Pa' explicarle paso a paso Amigos Pero no quieres vivir Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Espero que te quiera mucho, mucho más que yo